Hay preocupación en el Reino Unido por un informe que ha sido desclasificado por medios occidentales que da cuenta que Rusia estaría preparando el terreno para que su fuerza naval esté lista y preparada para lanzar misiles con capacidad nuclear a Gran Bretaña. Pero veamos qué dice el informe. Los medios internacionales están diciendo a esta hora, vía Financial Times, señala que objetivos como Edimburgo, Cur y Cumbría, lugares que están ubicados en el Reino Unido y según el medio occidental, dice que los buques de guerra ruso estarían listos y en posición de atacar esas regiones con armas tácticas nucleares. Son informes que está emitiendo este diario occidental hasta la hora que estamos grabando el video. No ha habido pronunciamiento oficial por parte del Kremlin al respecto, pero no olviden que en ocasiones anteriores Rusia ha afirmado que si recibe alguna amenaza de seguridad para la Federación, tomaría represalias recíprocas con los países terceros que se presten para atacar a territorio ruso. Ojo, este informe hay que manejarlo con pinzas y decir que esto es meramente tentativo y se pudiera producir solo en el caso de que Rusia pueda sentirse amenazado por los países occidentales, en la única forma en que Rusia apretaría el botón rojo. Expertos de Financial Times dicen que Rusia estaría manejando la lista negra de objetivos occidentales y uno de ellos, un astillero, una fábrica y un lugar no especificado en Edimburgo, allí en el Reino Unido. Según Financial Times dice que Rusia podría lanzar ataques preventivos desde varias direcciones a Reino Unido en el caso, ojo, en el caso de que se llegara a producir un conflicto directo con la OTAN. Según los documentos a los que ha accedido el Financial Times, reseña la ventaja de utilizar las armas nucleares en la fase temprana de un conflicto directo con el bloque militar y el informe aclara que las armas de las que se hablan en informe tienen una carga nuclear menor con respecto a las armas estratégicas. Pero de todas formas, dicen los expertos de Financial Times, serían desastrosos. El conjunto, que hace parte de 29 documentos, muestra que Gran Bretaña probablemente sería bombardeada por la flota rusa del norte y están analizando que los objetivos podría ser el astillero de submarinos nucleares de la zona militar del Reino Unido en Cumbría. El informe destaca otro objetivo en la zona de Kur, documentos que han sido desclasificados por el diario Financial Times en las últimas horas. El ejército ucraniano también en las últimas horas ha intensificado los ataques contra aeródromos militares de Rusia, algo que ha encendido las armas en las autoridades de Kiev, según el analista Ismail Svinchuk. El último reporte que se entrega es que la artillería ucraniana ha conseguido impactar contra dos objetivos aeródromos en la zona del IPEX, en donde al parecer hubo consecuencias para la infraestructura militar rusa mediante los ataques con drones. Esto también lo ha dado a conocer recientemente el comandante de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Sirsky, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dice que han derribado un avión de combate ruso Sub-34, bombardero de la Federación que es capaz de enviar misiles de ataque a unos 600 kilómetros. También el jefe de las fuerzas ucranianas ha dicho que las tropas han realizado ataques con drones en las provincias rusas de Kursk, Belgorod, Volgograd, Bryansk, Orlov y Rostov. Ahora veamos el informe de defensa de Rusia, que dice que en la última jornada han derribado más de 100 drones y 4 viziles tácticos. También el ministro de la defensa de Rusia ha publicado un video de la captura de los soldados de la 80 brigada y la 82 brigadas de asalto aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania entre localidades de la provincia rusa de Kursk, según el comunicado del organismo. 18 militares fueron hechos prisioneros. Además, se reporta que en la zona fueron detectados y destruidos grupos de camionetas y que fueron repelidos 6 ataques, mientras las fuerzas aéreas de Rusia impactaron las reservas del ejército ucraniano. En las últimas 24 horas, las pérdidas de Ucrania ascendieron a 270 soldados y 16 vehículos blindados. En total, las fuerzas ucranianas han perdido hasta 2.360 soldados en la provincia rusa. En redes sociales se han difundido la foto de blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania calcinados en la provincia rusa de Kursk. En la foto se ve que los vehículos blindados destruidos llevan una insignia táctica en forma de triángulo. Las imágenes fueron publicadas por el canal de Telegram de la 810 brigada de las Guardias Marinas separadas de la Flota del Mar Negro, cuyos combatientes luchan para expulsar las unidades ucranianas en la provincia rusa en cuestión. Mientras tanto, el Ministerio de la Defensa de Rusia comunicó este miércoles que durante los combates en el área de Kursk, que iniciaron el pasado martes, las fuerzas ucranianas perdieron hasta 2.300 soldados, 37 tanques, 32 vehículos blindados de transporte de tropas, 18 vehículos de combate e infantería, 192 vehículos blindados de combate, 88 vehículos, 4 sistemas de misiles antiaéreos, 2 lanzadores múltiples y 15 piezas de artillería de campaña. En el intento de incursión en la provincia rusa de Kursk, participaron casi 12.000 militares ucranianos, declaró este miércoles el comandante de las Fuerzas Especiales Rusas, Zagmat, y jefe adjunto de la Dirección Principal del Trabajo Militar y Político del Ministerio de la Defensa, Apti Aloudinov. Según Aloudinov, la mayor parte de los equipos bélicos fueron utilizados por los militares ucranianos en esta dirección que ya ha sido destruida. El militar también señaló que, de acuerdo con el plan del líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, las tropas ucranianas tienen previsto tomar el control de la central nuclear de Kursk el 11 de agosto, pero ya siendo 14 de agosto no lo lograron. La tarea no se cumplió, pero todo el recurso que tenían más o menos todavía en movimiento lo echaron al horno al caldero, de donde no volverán a salir, afirmó, dirigiéndose a Zelensky. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha divulgado este miércoles imágenes de la destrucción de un vehículo estadounidense de combate Stryker en la provincia rusa de Kursk. Según el ministerio, una unidad de reconocimiento del grupo de la Fuerza Sever utilizó un dron de reconocimiento Sala para identificar un vehículo blindado de combate sobre ruedas de las Fuerzas Armadas Ucranianas. El Stryker, de fabricación estadounidense, el objetivo fue destruido por una munición de barrera Lancet, escribió el organismo. No es la primera vez, según el Ministerio de la Defensa ruso, que estos Stryker han sido alcanzados por militares rusos. Esta semana las imágenes de la liquidación de otro vehículo fueron publicadas. A principios de esta semana las imágenes de la liquidación de otro vehículo fueron publicadas por la cartera de defensa. Además, blogueros de guerra compartieron una foto del primer Stryker de fabricación occidental capturado por las tropas rusas y retirado del lugar como trofeo.